En Colombia, cada 11 minutos una mujer es agredida por su pareja o expareja y cada media hora una mujer es víctima de violencia sexual. Cada tres días una mujer es asesinada por su pareja o expareja y estos son sólo los casos que se denuncian. Visite la página www.noescasualidad.com donde podrá conocer cómo aportar para que esta situación cambie. Apoyamos a Sisma Mujer a construir un mundo sin violencias para las mujeres y las niñas.